Todos los colores menos el color negro. Ese sería obviado. ¿Por qué menos el color negro? Porque el color negro es ausencia de luz. Es decir, el color negro significa que no hay luz. Hay absorción de luz, pero no hay emisión de luz. Entonces, hoy ya representa todos esos colores. Después nosotros vamos a ver el color púlpura. ¿A quién específicamente representa ese color púlpura? Bueno, ese color púlpura está representado por Babaluayé. Por eso que nosotros representamos a Babaluayé como el manto, o con ese manto que es de color púlpura. Pero, ¿qué significaría ese Babaluayé dentro de nosotros? ¿Cómo es que todos ellos trabajan dentro de nosotros? El problema es que ese espectro de luz, cuando nosotros lo recibimos a través de nuestros ojos, de la visión como tal, nosotros tenemos, como parte de la visión, del sistema de visión que nosotros tenemos, tenemos algo que se llaman conos y otro que se llaman barras. Estos conos y estas barras como tal son las que nos dan la oportunidad de ver en blanco y negro y ver en distintos colores. ¿Cómo? Porque ese espectro de luz que nosotros recibimos, la luz blanca, después lo dividimos dentro de nuestro cuerpo en los distintos niveles, frecuencias de energía para hacer las distintas trabajos que hace una célula, las distintas reacciones químicas y metabólicas que hace nuestro cuerpo para producir energía, para trabajar los distintos sistemas, para mantener la vida. Ese es el trabajo de los orichas dentro del mosólito. Entonces, estos orichas están ahí, se combinan unos con otros. Digamos, por ejemplo, la combinación, vamos a ver representado en un elemento a ochún, por ejemplo, el ochún representa el elemento carburato como tal. El carbono. El carbono es un elemento fundamental dentro de nosotros, representado por ochún. Es el que forma la cadena donde se insertan después las distintas otros elementos fundamentales como es el hidrógeno, el oxígeno, y que nosotros en un momento determinado, junto con el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, pues entonces esas son las cuatro moléculas fundamentales que forman prácticamente la vida. Independientemente que después en sus combinaciones hay otros elementos menos importantes que están ahí. Bueno, nosotros vamos a representar, por ejemplo, digamos, el caso de Chang'e. Chang'e representa qué cosa, el hidrógeno, que tiene un color rojo. Es esa parte de la energía que emite, que irradia. Este elemento. Sus átomos como tal, el hidrógeno, tiene un átomo formado por un electrón. Entonces, este hidrógeno como tal, su color es rojo. Ese Chang'e es dentro de nosotros. Su efecto dentro de nosotros. El color azul del oxígeno. Ahí tenemos a quien, ahí es más. Cuando se combinan estos dos, el hidrógeno y el oxígeno, y ponemos dos moléculas de hidrógeno, digo, perdón, dos átomos de hidrógeno, y lo combina con el azul, con uno de oxígeno, ahí tenemos algo muy importante que mantiene la orilla. ¿Qué cosa es? El agua. Y fíjense que nosotros cuando hablamos de Chang'e, estamos hablando, por ejemplo, del dueño del rayo, el dueño del sonido, del trueno, pero también el dueño de la lluvia. Y también, cuando hablamos de Mayara, estamos hablando de ríos y agua de mar. ¿Qué estamos hablando con respecto a esto entonces? De que esa agua que fuman ellos, es de la combinación H2O. Nosotros somos fundamentalmente eso. Por eso es que se le llama Oni-Oni. Oni significa rey. Oni-Oni es la acción del hidrógeno con el oxígeno, porque nuestra vida y la vida en el universo fundamentalmente está formado por estos dos importantes elementos. Agua, al final de la jornada, cuando se combina. Pero el carbono, wow, es lo que dice Osheturá, que representa. ¿Quién? Ochu. Porque en la historia, cuando venían bajando los irumolés a la tierra, la única irumolés que bajó, femenina, Ochu. Y nada de lo que hacían los irumolés, hombres, masculinos, le daba resultado. Nada le daba resultado. Hacía un eco y le quedaba guau. Y hacían otras cosas que, simple y sencillamente, se echaban a perder. No tenían cuerpo, no daban resultado. ¿Por qué? Porque Ochu. Ellos no contaban con Ochu. Es decir, no contaban con ese elemento importante de la vida. Para que todo pudiera ocurrir. ¿Quién representa a Ochu? Ese color amarillo que nosotros vemos, es la energía del carbono. El carbono es precisamente sobre esa cadena que todos los demás elementos se insertan para que puedan ocurrir los distintos elementos, órganos, sistemas y todo lo que nosotros conocemos. Digamos, las proteínas, la grasa, el alcohol. Todo esto se unen a esta cadena fundamental. Por eso que dice, sin Ochu, cuando digo los demás, de una manera metafórica, no pueden vivir. No pueden tener éxito sin Ochu. Era precisamente eso. Nosotros, sin el carbono, no teníamos éxito. Ninguna de las relaciones no puede darse allá adentro. Porque todas las relaciones están sobre esa base fundamental. Eso quiere decir algo muy importante. De que los oriches representan las distintas frecuencias de energía, color. Ese es lo que se le atribuye a cada uno de los oriches. El color que ellos representan, el rango de frecuencias que ellos representan en su trabajo. Dentro de nosotros para mantener la vida. O dentro de la naturaleza para mantener la vida. En los animales, en las plantas, etc. Significa entonces de que cada uno de los oriches está representado por un color porque ese es su trabajo, su frecuencia. Las historias en Irfá, cuando habla, por ejemplo, digamos, en un momento determinado del hecho, digamos, de lo que pasó entre Changó y la ayuda que le dio Changó en un momento determinado a Babalú Ayer. Y la relación que existe entre es que el sistema inmune que representa Babalú Ayer en un momento determinado no puede existir sin que existan las proteínas específicas que pueden sintetizar los elementos de ese sistema inmune como por ejemplo los linfocitos. ¿Y qué pasa? Que las bacterias como tal, las bifidobacterias, por ejemplo, ellas hacen un tipo de reacción que libera un tipo de proteína, digamos, péptido, que no llega a ser proteína completa, sino un trozo de proteína para decirlo así, para que se pueda entender, un péptido que se llama Muramil y este Muramil es el que hace que se sintetice el linfocito, que es la parte fundamental dentro de lo que es el sistema inmune. Entonces, ahí vemos la relación de Changó que representa estas proteínas. ¿Por qué? Porque Changó representa las proteínas debido debido a que él es dueño de lo que son los rayos. Son los rayos los que forman aminoácidos en el espacio cada vez que uno de estos rayos toma o se manifiesta. cuando ocurren estos rayos que son descargas eléctricas crea aminoácidos y los aminoácidos son los bloques de las proteínas. Ese es el otro papel que hace Changó de manera de que esos rayos como tal están creando los aminoácidos. ¿Por qué? Porque cada vez que esos rayos ocurren simple y sencillamente liberan nitrógeno que es la molécula fundamental de la proteína de los aminoácidos. El nitrógeno cuando cae la lluvia que cae aquí a la tierra es absorbida por la tierra y al mismo tiempo las bacterias dentro de la tierra crean los compuestos nitrogenados que después es absorbida por las plantas y esas son las proteínas de las plantas fundamentalmente las que crean las plantas. Acuérdense que las proteínas son los bloques fundamentales del cuerpo humano y de las plantas y de los animales. Entonces cuando creó esas proteínas que sale surge la planta vienen los animales y comen esas proteínas. Viene el humano y comer esas proteínas y eso es lo que es la nutrición nuestra. Todo eso está formado a partir de qué? De los elementos que están que pertenecen a cada uno de esos borrichas porque esos borrichas son energía que tienen cada uno un trabajo. La célula de nuestro cuerpo tiene un lugar en sus moléculas que la forma. Hay un lugar que se llama los cromóforos. Esos cromóforos como tal son los que están encargados de dividir el espectro de luz que reciben en los distintos niveles de energía o frecuencia de energía para hacer las distintas actividades. Esos son los borrichas. Es la fuerza energética que está detrás de esas actividades. Por lo tanto todas las historias de IFA que hablan de cómo uno y otro estuvieron relacionados todas las historias donde están participando los borrichas todas esas historias no son más que la manifestación como nosotros llamamos los caminos recorridos por esas energías es la forma en que se combina esas energías para producir la vida y se han combinado a través de toda la historia de la creación para producir la vida. Cada uno de ellos cuando en un momento determinado porque un oricha un elemento puede estar representado por varios orichas porque un elemento puede tener de acuerdo al nivel de calor que se le suministra puede tener niveles que cuando esos niveles de los átomos de los electrones de los átomos suben a sus niveles máximos niveles de excitación y después vienen liberando la energía cuando va al nivel más bajo va soltando por cada nivel una frecuencia de energía por lo tanto puede en un solo elemento puede haber varios orichas representados en una reacción química varios orichas representados es decir que un oricha puede representar varios elementos un oricha puede representar varias frecuencias de energía de los sistemas del trabajo de reacciones químicas del trabajo de reacción metabólica de cada uno de los elementos que componen nuestro cuerpo en términos generales independientemente de que cada uno de ellos pueda ser el dueño de un elemento específico es decir es el principal de un elemento específico como nosotros decimos hidrógeno ahí tenemos aquí a Chang'o pero también Chang'o dueño del nitrógeno que es el que forma las proteínas a partir de su acción por eso que nosotros todos los metales se los encargamos a todos cada uno de ellos tiene un color cada uno de ellos tiene una labor esos colores no es más que la energía que ellos representan dentro de nosotros de su acción de su acción de su acción que se